Bienvenidos a Troxy Trailers Y vamos a decirles Porque tenemos a Osman 50 kilómetros por hora va a la cabeza del convoy Amigos para que lo tengan ahí en cuenta No se peguen tanto, dejen sus espacios Y vamos avanzando 50 kilómetros por hora va a la cabeza del convoy Aquí tenemos a Lumix Que trae un DAF, el trae un DAF Y porque tenemos a Gabino Santillán También Que viene con el Scania ya pasando por este lado Adelante, adelante amigos Porque tenemos a Felipe Y viene también César Con un Scania, cual es la marca que mas ocupamos A ver, esto es interesante saberlo A ver que marca, yo pienso que es Scania Yo pienso que va a ser entre Scania y Volvo Miren, acá este amigo trae un DAF Es un poco de, a mi me provoca un poco de sorpresa También que traigan mucho el DAF Vean, aquí ya van dos DAF que pasan Y acá viene también un amigo con un Volvo Este amigo trae un Volvo Trae un Volvo enterrado ahí en el piso creo Por acá viene también otro amigo con un Volvo Luis, y quien trae Aquí traen un Iveco, Sacna El amigo es de Argentina Creo Y por acá tenemos a De Eder Eder también trae un Volvo Volvo que va ganando Hay muchos Volvos Y por acá viene un Scania del Costeño Un Scania de nuestro amigo del Costeño Y por acá viene otro DAF Viene un DAF Viene un Iveco De los amigos de AD Mexican Truckers Que nos acompañan el día de hoy La cabeza del convoy va a 50 km por hora amigos Ahorita ya nos estamos relajando Ya vamos Acaba de pasar un Volvo Ahora viene un Iveco Me sorprende Iveco Iveco trae Trae más surtido Vean Acá viene otro DAF También Otro Iveco Entonces si están utilizando un surtido rico Y el primer Renault El primer Renault que trae Y lo trae Francisco Transportes Yuya Y por acá tenemos ahora el Volvo También traemos un Volvo De Martín Y Paulox Paulox trae un Lach Pero tremendo A ver si no me pega aquí con el Lach Paulox trae Amigo cuidado con Paulox Paulox te puedes Te puedes aurillar Y dejar pasar a todos Porque traes un Lach Impresionante Tengan cuidado con Paulox Que trae un Lach Muy muy grande Cuidado ahí con el amigo Paulox Y vamos acá A ver a Víctor Que trae un Mercedes Aldo trae un Volvo Aquí estamos como en una guerra entre Volvos Entre Scanias Miren por acá también Iveco Los Iveco de Pansón Hernández Néstor que trae un Scania El Scania y el Volvo Como que son los más populares Porque también traen un Volvo Jorge Express Vamos amigo Adelante, adelante El convoy va a 50 kilómetros adelante Ya lo vamos a apresurar un poco más Dale a 70 kilómetros David 70 kilómetros Agrega velocidad 70 kilómetros Y por acá tenemos a Jordi Con un Scania también Y tenemos a Johnny También con un Volvo Perdón Y ya Esto es entre Volvos y Scanias ¿Verdad? Miren acá también tenemos otro Scania Y esto es un poco Es un poco más de Más popular el Scania y el Volvo Aunque por ahí me sorprende Que también muchas personas Traigan lo que es el Iveco Y el DAF Miren porque tiene un Scania Y acá también tenemos otro Scania Ya ven Esto es Esto es territorio de Scania ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Alejandro? Alejandro Vámonos Vámonos Alejandro Vámonos Alejandro Alejandro Vámonos No te puedes detener ahí No te puedes detener ahí Es carretera No te puedes detener Vámonos Rebasen al Alejandro Rebásalo 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 Alejandro Rebásalo Ya se detuvo ahí Si se va deteniendo Rebásalo Si no ya Es que detienes a todo el convoy Compadre No puedes hacer eso Adelante Adelante Pasen 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 Pasa Javi Vamos a darle Con cuidado Con cuidado Dale Mexican Truckers The Mentor Nocturno Adelante amigo Dale Dale Dragón Dragon Wolf De quien te pasaste Adelante Ok Muy bien Champi Ah de Emanuel 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 Compadre Que paso Luis Ahí ya va Otro Scania Blanco Un Scania Palomo Emanuel Vete para la parte Trasera Amigo Vete para la parte Trasera Porque traes Mucho lag Armando MG Dale Armando Miren se esta yendo El auto Para atras Eso es bueno Para que no me vayan A sacar Si llego de hecho Estoy tratando De que me rebasen No es que trates No es que trates Emanuel No es que trates Aorillate en el camino Y que te pasen Dale Champi Vamonos Emanuel Aorillate en el camino Aorillate Y ya déjalos pasar Es que si estas tratando A que te pasen En lo que te pasen En lo que hacen la maniobra Podemos provocar un accidente Ahí va Danilo Ahora le toco traer Cargar con Con vehículos Y adelante A cuanto vamos David Ya se me olvido Cuanto vas Cuanto vas adelante Dale 80 Incrementale 80 km por hora Incrementale 80 Incrementale 80 Incrementale 80 No Todavia no es el ultimo Emanuel Todavia tenemos aca Algunos integrantes Tenemos a Deanos Que viene por aca Por este lado Chacán Y también tenemos a Pablo Adelante Pablo Aguas Pablo Orlando Ten cuidado con Pablo También trae un lag Tremendísimo Amigo Amigo Vete tambien a la parte Trasera Como se llama Juan Pablo Juan Pablo Traes un lag Tremendisimo Tambien Vete a la parte Trasera del convoy Y amigo A ti que te acaban de pegar Ten muchisimo cuidado Ahí Orlando Mucho cuidado Con el que llevas adelante Tiene mucho lag Y pues ya se dio cuenta Creo que ya No hay necesidad Que le avise Miren ahí va Nuestro amigo Trini Con uno fosforescente Y por aca ya viene Lucho seguramente Rebasa el autopiloto Amigo Rebasa el autopiloto Rebasa el autopiloto Rebasa el autopiloto Metal Metal Rebasa el autopiloto Dale Dale Navito Peruano Denle amigos Denle amigos Chamaquito Perú Saludos amigos De Perú Por aca tenemos A Chihuahua Ah ese negro Se ve bien De Chihuahua Con esa caja Con ese trailer El portable Se ve bueno eh Es mas voy a hacer Un video Con esa caja Y ese trailer Se ve muy bien Vamonos Que paso Lucho Todavia habrá gente Aqui o no Habra todavia mas Lucho O ya nos vamos Creo que Los ultimos Es que pasaron Si verdad Se van a dar La vuelta mas adelante Dale 90 kilometros David 90 kilometros amigo 90 kilometros David Dale 90 kilometros Y por aca viene Nuestro amigo El Pity Rijas Dale compadre Dale compadre Quien hablo Quien hablo Quien fue el que pregunto Para donde van Falex Ah Falex Estamos en Hamburg Y vamos Directamente Para la ciudad de Milano Intégrate Por ahi Checate una ciudad Que este mas adelante Para que no salgas De Hamburg Ahorita te voy a decir Espérame En Erfurt No es que me saco La conexión De internet Vamos a decirle Mira te puedes Integrar en No veía a nadie Venía atrás En Erfurt Si en Erfurt Mira si es cierto Erfurt La fluidez Del juego Tal parece ser Que ya no tenemos Aquí algunos amigos Nada mas esta Lucho Y tenemos a Depredador Tambien Pero ya Ya es todo Pues creo que ya Lucho no Me voy a fijar Hacia adelante Ah dale Si dale Adelantate Yo tambien Ya voy para adelante Porque creo que ya Pasaron todos Vamos a ir hasta Milano Milano Ay compadres Ay 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 Amigo que estas volteado Aquí Amigo que estas volteado Aquí Amigo que estas volteado Aquí F7 F7 Vamonos 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 F7 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 amigo Amigo F7 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 amigo F7 Enter Y te vas No tiene dinero Si no tienes dinero Para irte a F7 Entonces Cancelale Compadre Salte del juego Salte del juego De aquí no te vas a mover Eso Ya ok Vamonos Vamonos Ja 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 Ya casi me accidenté Yo tambien aquí Con este amigo Ja 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 Vamonos 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 Ja No viene nadie No viene nadie Vamonos Ja 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 Casi me tuve que frenar Ahí Muy feo No no se Vean Otra vez me pareció De que Tengo que estar Para el bloqueo Del diferencial Pero el bloqueo Del diferencial Es V La V No la toco Bueno eso creo Vamonos a rebasar aquí Vamos a rebasar A este amigo Al Mexican Truckers Nada mas que el se agarre Su carril Y ya no tenemos Ningún problema Ningún problema Para avanzar Vamos ahora si A la captura Del convoy Vamos adelante Para ver Donde se encuentra El convoy Pues bueno amigos Vamos a la parte Delantera Del convoy Y vamos a dejar A Lucho Aquí Que paso Lucho Ya no te escuché Vamos a pasar A la parte trasera Del convoy Aquí esta nuestro amigo Paulo Que trae mucho lag Que pues Osea puede venir El convoy Como de que no Nada mas siguiendo Las reglas De irse hasta la parte trasera Porque el lag Que trae es tremendisimo Tiene Es un mod De teletransportación De repente esta en un lugar Y de repente aparece en otro Es una tecnología Muy avanzada Que ya la quisiéramos Para Para movernos De un lugar a otro Miren vamos a rebasar A estos amigos Vamos a la parte delantera Del convoy A cuanto van David En la parte delantera En cuanto quedamos A 100 A 100 kilómetros por hora Ok vamos bien Entonces Dejenme Me meto para acá Nada mas que aquí Aquí ya viene uno Viene uno Me voy a meter Me voy a meter acá Con mucho cuidado Compadres Y gracias amigos Vámonos otra vez Vamos para afuera No no ahí viene uno Ahí viene uno también Vámonos Viene uno de frente Ah no esta estacionado Esta estacionado Pero si Es que Ah es Emanuel El que esta estacionado Si es que cuando vienen de frente Pues si te tienes que meter Compadre No hay de otra Porque tenemos a los amigos De Bolivia Logistic Logistica JM Ay cabron Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ya me ando metiendo Para que lado Y viene uno No 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 Tranquilos Tranquilos Es que si viene un poco De tráfico eh Oye si tenemos tráfico Y no es una ruta Que este muy circulada Y la hora del día Que onda Porque tenemos tráfico Tenemos un poco de tráfico Pero bueno Vamos a rebasar aquí amigos Vamos a rebasar este amigo Entonces vamos a poner mucha atención También al GPS No vamos a prestar Mucha confianza Porque en cualquier momento Aquí nos podemos impactar Vamos a darle de frente Con cuidado Acá tenemos una estacion de diesel Para cargar Ya por aqui Luis Bonilla Esta cargando diesel Freno 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 Máximo Frenen 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 Amigos Frenen Aquí ya se hicieron pelotas Frenen 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 Atrás Frenen Frenen Cuidado con la bajada amigos Cuidado Cuidado Esta es una bajada Que esta un poco Fea Entonces hay que frenar Y hay que guardar distancia Eso es lo que tenemos que hacer Guardar distancia amigos Vamos a guardar distancia Con mucho cuidado Porque tenemos Las primeras curvas feas A la izquierda Es una curva muy cerrada Ahí le tengan cuidado Vayan frenando Si vayan frenando Ahí amigos Cuando vean pasar Que estan pasando Por la gasolinera Por la estacion de diesel Frenen 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 Y vamonos Ahora si vamos a meter la velocidad Vamonos No viene nadie de frente No viene nadie No viene nadie No viene nadie No viene nadie Pasamos 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 amigos Pasamos Ahora vamos a entrar a un tunel Este tunel Entramos al tunel Este se parece como Runway No 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 voy en runway Voy rebasando compadres Voy rebasando Tranquilos 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 Vamos a meternos aquí Nos metemos atrás de Diego De Perú Y ya estamos atrás de Diego De Perú Porque nos vamos a incorporar Ahora a una desviación Que tenemos aquí Gracias Fabián Vamos bien Ahí cuidado Te metiste mucho al pasto Si vas a poder salir de ahí Cuidado Fabián Bien Y vamos ahora para este lago Y tenemos que rebasar a estos amigos Pero lo vamos a hacer hasta que entremos a la carretera Esta es una ruta que tiene muchas curvas Tiene mucho panorama muy bonito Muchos árboles Muchas montañas Pero aquí debemos de tener muchísimo cuidado Porque en cualquier momento Pues podemos tener un accidente Aquí vamos a agarrar para Frankfurt Y Praga Lo tenemos para la derecha Hoy andamos muy europeos amigos Y vamos a adelantarnos Vamos hacia la parte delantera del convoy Y vamos, vamos Vamos a meterle un poco de velocidad Aquí tenemos a Fálex ¿Qué pasó Fálex? ¿Cómo andamos? Y ya Muy bien Yeco Llegando un poco tardes Pero aquí estamos Ok Gracias, gracias por venir Gracias por venir Y yo no fui a tu convoy No, no, no Qué mal amigo soy Es que andaba bien dormidote En la mañana me desvelé Madres, madres, madres Danilo, Danilo, Danilo Nos volteamos, nos volteamos Danilo, Danilo, Danilo Danilo Entré muy fuerte Están buenas Están buenas las curvas, están buenas Sí, están buenísimas las curvas Ya me han ido quedando ahí Pero Digamos que aguanté hasta el último momento Para no hacer un giro brusco del volante Y no volcar Preferí dar unos tallones ahí Que Que volcar Bueno Nos salió Nos salió Por esta vez sí nos salió Pero Pero que iba muy fuerte O qué onda Sí, por esta vez sí Pero Muy fuerte yo Tú también ibas fuerte, ¿verdad? Por eso la referencia tuya de velocidad La tomé como que si fueras lento Y entonces tú ibas fuerte Y yo pues iba más fuerte Entonces ya casi ahí nos quedamos Y por acá tenemos unos amigos Que están como que Yendo más lento Ah no, es que van a la velocidad Miren Van a la velocidad Y vamos a la parte delantera, amigos Vamos a la parte donde está David Vamos hacia donde está David Por acá tenemos a Raúl Cargaré combustible Está Raúl Y Oigan, de veras Yo también voy a cargar combustible Pero lo voy a hacer más adelante ¿Qué pasó, amigo? Y Por aquí lo vamos a cargar No, más adelante Más adelante Más adelante Le pegamos velocidad Es tiempo de ver a la velocidad que voy Porque de repente me estoy emocionando Y En realidad No estoy viendo lo que son las curvas a veces Y me estoy yendo Muy, pero muy fuerte hacia las curvas Y Pégale Vete a 90 kilómetros David Bájale, bájale Porque ya te nos separaste mucho Dale a 90 kilómetros por hora David Bájale a unos 90 Bájale a unos 90 kilómetros por hora Y por acá tenemos otra intersección Como ven Tenemos muchas intersecciones Tenemos muchos desvíos Aquí A ver, ¿para dónde era? No había nadie atrás No, no, no Aquí ya no lo puedo hacer Ya, tranquilo Ya Vamos a dar vuelta para la izquierda Aquí tenemos cuatro caminos Miren Cuatro caminos Y nosotros escogemos el que va para acá Para este lado Para lo que son las curvas Que también son unas curvas intensas La siguiente salida es Derecha o izquierda Ay, amigo Es izquierda Es izquierda Es izquierda Para la siguiente, Raúl Marca en el mapa, compadre Y ya Para que sepas la ruta Ya no te pierdas Márcala en el mapa Va Y ahora sí Vamos a tener que bajar Este es como un sistema De curvas muy pesado Aquí tengan mucho cuidado Aquí tengan mucho cuidado, amigos No se les peguen No se peguen mucho a sus compañeros Porque en cualquier momento Se frena mucho O se voltea Y pues vaya Podemos tener un problema Dale a 90 kilómetros, David Dale a 90 Inclusive Acabamos bajando como a 80 Dale a 80 kilómetros mejor Dale a 80 kilómetros, David 80 kilómetros, David 80 kilómetros La cabeza del convoy Va a reducir su velocidad Para que no se nos despegue tanto Sí, de hecho Por las curvas que tenemos aquí Denle, denle, denle Adelante, adelante Alguien iba a hablar Y si es que son curvas Que están pesadas Vean Si yo voy a 93 kilómetros Por hoy lo estoy No, estas curvas en el troque Las tienes que pasar como en 70 Entonces ya por eso Reducimos la velocidad A 80 kilómetros Si, frenense Aguas con las curvas Están buenas, Raúl Están buenas esas curvas Mucho cuidado, amigos Sí, yo me andaba volteando Pero más atrás todavía ¿Traemos diésel? Sí, traemos diésel Vámonos Y hasta que no traemos diésel Es cuando ya le andamos echando Ya cuando estamos quedando así De Ay, ay, ay ¿Dónde hay una estación de diésel? ¿Dónde, dónde, dónde? Y vamos a rebasar estos amigos Vamos a tratar de ir a la cabeza La cabeza va a 80 kilómetros por hora Eso es bueno ¿No vienen? No, no vienen No vienen Ese está estacionado Ok, vamos por acá Vamos para este lado Y vamos a pasar a todos Pasamos por acá Al Pansón Hernández Ya es un clásico Que venga nuestro amigo Y por acá tenemos A los A Paquín Hernández también Y aquí le vamos a pegar Freno Freno, freno, freno Freno, freno Freno Y nos metimos para acá Date para qué lado, compadre Ay, cabrón No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Oh, oh, oh Quieto, quieto, cuajo Quieto, quieto Ya De repente se quiere poner acá Medio alterado Y porque tenemos a Johnny Reader Ah, Johnny, Johnny, Johnny Vamos a rebasarlo aquí Lo rebasamos Vamos a rebasarlo de una vez No viene nadie Ya vimos Otras curvas Estas curvas están bien cerradas Son curvas para tener mucho cuidado De este lado tenemos a Jordi Aquí le voy a bajar un poco Porque ya hay 10 Bájale, bájale A 60, ¿no? Sí, bájale, bájale a 60 Oye, sí, bájale Sí, sí, bájale a 60 Bájate demasiado Sí Porque esta parte Amigos Denle ahí Váyanse tranquilos Ahora sí que váyanse a la velocidad Que consideren adecuada La cabeza del convoy Ya bajó la velocidad Para que no nos vayamos a A distanciar tanto Vamos hacia adelante ¿Y dónde estás, compadre? ¿Dónde estás, David? Ahorita Ahorita ya te debo de alcanzar Ya me levantaron una Porque voy en el otro carril Pero no Aquí ya iba en mi carril Voy en mi carril No me levanten infracciones Aquí ya voy bien Y vamos hacia la parte delantera Y vamos a ver No viene nadie No, no viene nadie Hay que poner Una vista al GPS No viene nadie No viene nadie No, no viene nadie Con cuidado Con cuidado Y aquí Vamos a pasar No viene nadie No, no viene nadie Y esperemos ver A David por acá No, todavía no está David Es David Es David Este amigo No, no es David Este amigo es Kano Kano Traen unos remolques Traen unos trailers Bien altos Bien altos estos amigos Y vamos a darle Por acá Aquí vamos a pegar Un poco de freno Solo un poco Y acá adelante Traemos un amigo ¿Quién será este amigo? ¿Quién será? ¿Quién será? No creo que sea David Porque David todavía Va más adelante Vamos a pegar freno aquí Un poco de freno Porque traemos a Néstor Y no viene nadie No viene nadie No, no viene nadie Vámonos Nos metemos a rebasar Vamos hacia la parte Delantera del convoy Amigos Vamos con David Para ver cómo está La parte delantera No viene nadie No, no viene nadie Podemos pasar Podemos pasar bien Sigue sin venir nadie Los globos de Telcel Y creo que ya vamos A llegar al frente Creo que ya vamos A llegar al frente Camino Santillán No, todavía no Todavía no llego Al frente Todavía no llego Al frente amigos Todavía no Ay, aquí está Si al izquierdo Aló luego Ay, ay, ay Aguas, aguas ¿Cuál sentido contrario? ¿Cuál sentido contrario? Miren, ¿por qué se fueron derecho? ¿Por qué se fueron derecho? No es para allá A ver, ¿por dónde se fueron Estos amigos? Ah, aquí se pueden ir Por los dos caminos ¿Verdad? ¿O no? Sí, apenas vas ahí No, nosotros ya te traemos Entonces, vete Vete más lento Sí, donde se dividen Los dos caminos Apenas estoy ahí Ok Donde se dividen Los dos caminos ¿Hace cuánto tiempo Pasaste por aquí? Ya tiene rato Entonces, vete A 80 kilómetros por hora Dale 80 Así como ibas O dale a 70 Dale a 70 70 kilómetros por hora Dale a 70 kilómetros por hora Dale a 70 kilómetros por hora Y vamos por este lado Aquí se divide, ¿verdad? Son Es la misma Irte derecho Irte por acá, ¿verdad? Sí, sí, es lo mismo Ahí están las vías Que tú dices Ay, frénate Ya no me alcancé a pasar No, ya me pusieron aquí un daño Ay, ay, ay 42% de daño No me alcancé a frenar Es que en el último momento Me quise ver muy vivo Y dije Ay, sí lo voy a pasar Pero Así en el En el casi último momento Me acordé Que si Esas cosas Ya están en semáforo rojo Y ya están bajando Te aparece una barrera Invisible Entonces ya no hay manera De que alcances a De que alcances a librar eso Vean, ya me está fallando el motor Ahorita tenemos que pasar A arreglar el motor Vamos a ver en dónde Pasamos a arreglar el motor A ver, de una vez Vamos a orillarnos Y vamos a hacer La planeación Para ver en dónde Vamos a pasar A ver F7 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 nos lleva A A Number A ver, déjenme ver Dónde queda Number ¿Dónde queda Number? ¿Dónde está? A un lado Cuando te den Ah, no, no, no Mejor Le adelanto Para arreglarlo En Munchen Sí, mejor Vamos a adelantar Amigos Vamos a adelantar Y arreglamos el auto Reparando el auto piloto Ya lo tenemos al 100 Otra vez ya Lo tenemos completamente Al 100 Y vamos ahora sí A darle alcance Al convoy ¿Dónde estamos? Vámonos, vámonos, vámonos Y ahora ¿Dónde está el mapa? Miren ya Todos los volteados Acá están, ¿verdad? ¿Qué pasó amigos? ¿Ya están todos los volteados acá? ¿Ya no se volteen? Ya no se volteen amigos Ya, conduzcan mejor No me pregunten ¿Por qué estoy acá también? Ay, si no También nos volteamos Se me apareció un chamuco Se apareció un chamuco ¿No? Y por no atropellarlo Seguramente Se fue para afuera del camino Y para no atropellarlo Te saliste del camino ¿Verdad? Están bien bravas Sí, no me quedo de otra Sí, están bien bravas Amigos Pónganle Buenas noches ¿Qué pasó maldito? ¿Cómo andamos? Buenas noches Lo que se me olvidó decirles Es que le pusieran Estabilidad máxima A los remolques Estabilidad máxima Del remolque Porque aquí Con una estabilidad De 60 En 60 kilómetros Por hora Pum Te volteas Con un remolque pesadito 60, 50 kilómetros Te andas volcando Y más como esos remolques Que llevan los amigos De adelante Esos remolques Que están Pero si fenomenalmente Altos Con esos remolques Fácilmente te puedes volcar Con esos De los que llevan ganado Te volteas Muy, muy rápido Y vamos ahora Para la parte Pues ya Incorporarnos A la carretera Aquí vamos Rumbo a Eastburg Es una carretera También muy accidentada Esa fue la idea De este convoy Que fuese Un trayecto Con muchas curvas Con mucha montaña Y pues vaya Yo pienso que ya Lo que es El trayecto Ya está cobrando Muchas víctimas Porque si Ya varios estaban Ahí en el taller Lo que pasa es que Pues si está pesado O sea Es una Digamos que es un trayecto Muy pesado En lo que se refiere A las curvas Y si no pones Mucha atención En lo que es El GPS Para ver por lo menos Como viene la curva Pues ahí te vas a quedar Miren aquí Ya vienen los amigos Algunos ya vienen Por aquí Vamos a dejar Que pasen unos Para cuadrarnos atrás Y vamos a ver Quienes vienen por aquí Ah pues ya vienen Los últimos ¿No? ¿Viene Danilo? ¿Quién viene? A ver Vamos a checar Quienes son los que vienen aquí Por acá viene Daniel Ok Ya pasó Daniel Y Lucho también ¿Viene Lucho? ¿O se está alejando? A ver No vienen por aquí Miren Vienen Vienen 500 Si vienen para acá Vamos a dejarlos que pasen Por acá viene Fierro Pariente Lucho ¿Y qué pasó Lucho? ¿Qué pasó Lucho? Dale 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 Cuidado con las curvas Que vienen Son unas curvas muy feas Son curvas muy Muy peligrosas Cuidado con esas curvas Amigos Denle Denle Esas curvas están Pero muy feas Lag de infierno Si ese amigo trae Un lag de infierno Ya lo vimos hace rato Y nos vamos a ir Con el amigo De lag de infierno Si vimos pasar a Lucho Quiere decir que vamos En la parte trasera Del convoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con ese amigo Ya se quiere subir Al cerro ¿Qué pasó Pablo? ¿Paulox? ¿Qué pasó Pablox? Ya andas subiéndote Al cerro ¿Qué pasó? ¿Lo viene off-road? ¿Andas probando El bloqueo Del diferencial arriba? Por supuesto Hay que probarlo Entre el cerro Hay que probarlo Del cerro Así son pruebas Sí Así son las pruebas Claro Sigue Sigue le dando 60 kilómetros por hora La parte de Atrás del convoy Si está muy Muy atrás ¿De culpa? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Todavía faltan Como 10 horas amigo Aquí vamos a bajar A una población Que se llama Innsbruck De ahí agarramos Un poquito de autopista Y después bajamos Hacia Milano Todavía falta Ya menos de la mitad Ya falta como Un 37% Más o menos Casi 40% Del viaje Sí Todavía falta algo Vamos Lucho Vamos Lucho Estas curvas Están buenas Te voy a rebasar Lucho Cuádrate en tu izquierda En tu derecha Digo Ay cabrón Ya me Te moviste muy feo Ay Ay Oh Ya Ya no pasa nada No pasa nada Te quería hablar Y No No pierdas el control Tranquilo Tranquilo Aquí nos andamos Porque Viste que cambió La tecla Para hablar Y Me equivoco Sí Sí Tocarme Pero Me quité Rápido De ahí Ahora tenemos a Daniel ¿Qué onda Daniel? Vámonos Daniel Ah Qué buen paisaje Aquí Daniel Decime la verdad Por eso Ahora Ahora va más despierto ¿No? Claro Sí Sí Pues eso te despierta Como de que no Casi chocas Y ahorita ya vas más despierto Claro Eso despierta Eso despierta demasiado Y vean Qué bonitos paisajes ¿Eh? Qué bonitos paisajes Aquí deberemos De De parar Y no sé Sacar los tequilas O algo Está bueno O por lo menos Un asado ¿No? Ustedes que les gustan mucho Los asados Claro Hacer un asado Aquí Un asado con un par de cervezas Y con unas cervezas No, no, no Es que está bonito el paisaje Esto es lo bonito De De Euroapan 200 metros Una estación de diésel Un par de agua Sí, oye Está muy bonita Esta parte del mapa Vamos a cargar combustible Carguemos combustible Una parrillada Claro Vamos a Apagarlo Y a darle potencia Una parrillada Así Pues como de que no Y unas buenas carnes De allá De nuestros amigos De Argentina ¿Qué más le puedes pedir? Es que el paisaje Está hermoso El paisaje Está muy bueno Vamos a ver el paisaje Ah carajo Miren Yo quedo ahí abajo Y el paisaje Está para acá Miren Atravesamos aquí Las montañas Y Andamos en las Euroapan Miren Por aquí tenemos Unas cabañas Está muy muy bonito Este paisaje Vámonos ya Vámonos 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 Métele 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 Segunda velocidad Y vamos a alcanzar El convoy En la parte delantera No me quiero imaginar Todos los que habrán Chocado acá No Aquí seguramente Chocaron Y se requete Chocaron Pero ¿Sabes qué? Lo que pasa es que También reduje La velocidad De la cabeza Del convoy Eso fue bueno Ahorita el convoy Está Está en la autopista Adelante En Innsbruck Entonces Van a 60 kilómetros Por hora Porque si no Imagínate Si aquí le meten Normal Nos van a dejar Nos van a dejar Muy muy atrás Oye Estaba diciendo ¿Por qué se mueve Tanto el pinche auto? Pues voy a más de 100 kilómetros En esas curvas Pues no Si se mueve Ahí te voy Lucho Ahí te voy Ahí te voy Dale, dale, dale Vámonos Daniel Ay madre mía Madre mía Curva, curva, curva Qué fe está esa curva Vámonos Daniel Pégale, pégale Tú córrele a lo que puedas Llegamos a Innsbruck Llegamos aquí Al poblado La ruta de los nubes Ah, sí, no Esa ruta es para ver accidentes Muy seguido Esa ruta Hazla Pero la tienes que hacer La ruta en un horario Que no esté tan congestionado Para que puedas ver Cómo se estrellan Y todo Porque luego nada más Ves puro vuelta de rueda Ves cómo van todos A vuelta de rueda Es a esta hora Checo El mejor horario Porque a la mañana Se llena de europeos Toma, en la mañana Está llena así de europeos Y en la madrugada Empiezan a llegar Turcos, chinos y rusos Ahí vamos a pegar freno Acá este amigo trae un lag Vean, se va teletransportando Entonces vamos a dejar Que pase para acá Pásale, pásale compadre Pásale, pásale Teletransporta Sí, se teletransporta Trae un mod Es el mod Del teletransporte Vean No, este amigo No trae lag Este amigo trae No, no, no Sí, este amigo Trae lag Ese es lag del bueno Este sí trae lag Y con ganas A ver, déjalo Paso por acá Amigos ¿Dónde estás, David? ¿En qué parte estás? ¿Ya bajaste de la autopista O todavía no? Ya voy a salir De la autopista ¿Ya? ¿60 kilómetros ¿Vas bien? Sí Ah, ok Vete bien Vete a 60 kilómetros Vete a 60 kilómetros Vete adelante Si tenés chance De pasarlo Pasarlo porque Viene como Saltando No sé qué Sí, sí Ten cuidado con él Ten cuidado con él Porque trae mucho lag Pero está bien Que se vino hasta la parte Trasera del convoy Le agradecemos Un abrazo amigo Qué bueno que Que haces caso Y por acá tenemos Aquí en A San Sanji China Ah, no Este no es del convoy A Chanki Guacamole Guacamole Acá ya viene autopista Es lo bueno A ver, compadre En China ¿Qué? El carril izquierdo Es para rebasar ¿No? También allá ¿O no? ¡Ay, cabrón! ¡Miche chino! Órale, compadre Dame chance de rebasar ¿No? Agárrate tu carril Creo que ni me ha visto Si me vio ¿O no? Ah, miren Ya aquí lo vamos a rebasar Aquí lo vamos a alcanzar A ver, ya agárrate Ese es tu carril Ese es tu carril Ya, allá apaga tú Y yo voy a apagar acá Ok Ya apagamos Vámonos, vámonos, vámonos Primer velocidad ¡Bum, bum, bum! Le vamos a ganar por aceleración Ya Le ganamos por aceleración A este amigo chino Este amigo chino de China Y vámonos nosotros Ahora acá Miren, aquí están en construcción Para que vean que también En estos países Desarrollados También hay Hay construcciones Hay carreteras cerradas Hasta graffiti ¿Vieron el graffiti Que estaba a la izquierda? Decía algo de la América No alcancé a leer bien Algo así decía Pero no, no alcancé a leer bien Vamos, vamos, vamos Y qué curvas, eh Qué curvas Dale 60 kilómetros David 60 kilómetros por hora Ya vamos hasta la cabeza del convoy Ahorita le voy a pegar Para alcanzar la cabeza del convoy Dale a 60 Y me avisas cuando estés por bajar De la autopista Ya para ir directamente Hasta Milano Ya, ya salimos de la autopista Ya, ya saliste Eh, pues vele dando A 60 70 Dale 70 Ok Bueno, es que ahí no puedes correr ¿O sí puedes correr? Ahí ya saliendo de la autopista Más o menos Más o menos Bueno, dale a 70 Hubo un pequeño error Y nos fallamos Aquí el camino ¿Cómo, cómo? ¿Se fueron por otro lado? Me seguí derecho Pero ya, ya se cruzó Ok, bueno Ya ni modo Ya, pues ya dale Ya, qué Dale izquierda Nos volvimos de otro lado Ya, dale Ya, dale Dale por ahí Pero A la izquierda A la izquierda Aquí Es a la izquierda Sí, es a la izquierda A la izquierda Aquí Izquierda, izquierda 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 Ay, carajo Sobre la frenada ¿Cómo voy frenando ahí? Wow Ya, es a la izquierda ¿Quién está? Hubo una Hubo Hubo una equivocación De camino Sí, sí, sí No hay problema Compadres Vámonos por esta ¿Qué pasó? Escucho, escucho, escucho Dígame, dígame, dígame ¿Qué pasó? ¿Qué dice ese amigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No quiere decir nada? ¿No quiere decir nada? No, no dice nada Sí, de hecho No dice nada ese amigo No me quiere decir nada No quiere platicar Nada más me dijo Ey, Yeko Salve, salve Ey, Yeko Warning lag Lag Warning lag Bueno amigos Ya vamos a entrar A la parte final Del convoy Esta parte Es de mucho cuidado Traten de no pegarse mucho Espero y tengan Estabilidad del remolque Al máximo Porque las curvas Que vienen Están sabrosas Vamos directos Hacia Milano Guacamole Con totopos Y ya Miren Aquí está la ruta Aquí está la ruta Amigos Y vamos a poner La otra Encendemos Traemos las luces Encendidas Miren Vamos a poner Las intermitentes Así todo Cuidado 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 Con cuidado Amigos Con cuidado Con mucho cuidado Vamos a pasar Por este lado Y Cuidado amigos Cuidado 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 Dejen pasar Si por ahí Hay unos que vienen Del otro lado Dejen pasar También Ahora si que No es nuestra La carretera Amigos Los que están De aquel lado Que onda Con esos Que onda Con ustedes Amigos Que onda Con el costeño Y el otro Ahí se quedaron Trenzados Que paso Que paso Amigos Echense de reversa Ahí Como que No se peleen Hombre Tranquilos Ya se andan Dando ahí Sus Sus golpes A convoy A convoy Mexican Convoy Amigo Brasileño ¿Eres de Brasil? Brasil Ronaldo Ronaldinho Si es de Brasil ¿Verdad? Es de Brasil O es de Portugal No va a decir De Brasil Mejor Es Max Max De Brasil Ahorita es la hora De los brasileños También O ya casi no Ya ahorita Estamos como que Saliendo también De las horas De América Porque generalmente En la tarde Es cuando juegan También mucho Latino Jugamos mucho Latino Mejor dicho Y también juega Mucho brasileño Y ya Como En la noche 12 de la noche 1 de la mañana Como a las 2 de la mañana Empiezan a caer Muchos jugadores De China Empiezas a ver China 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 Por todos lados Y también De Rusia De Rusia Y de China Empiezas a ver 2 3 de la mañana Y de Turquía También después Un poquito más tarde Empiezas a ver De Turquía Esos turcos Son grandísimos Es una comunidad Muy grande La de los turcos Y por acá Tenemos A nuestro amigo Metal Ghost Y aquí Vean las curvas Donde vamos a bajar Aquí Con mucho cuidado ¿A cuánto vas David? ¿A cuánto vamos? Resenta Resenta Ah, dale Dale Mantén esa velocidad Mantén esa velocidad Con cuidado Sí Bajen con cuidado Amigos O suban con cuidado No sé si es subida O es bajada Pero denle con cuidado En las curvas Ya salí de la autopista Ya, ya salí de la autopista Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Amigos Tengan mucho cuidado ¿Qué pasó? Chunchurria Ya vas a A quedarte ahí Bloquea el diferencial Y para que puedas salir Más rápido Ya ahí todo Con bloqueando el diferencial Ya Ya puede salir Más fácil Nuestro amigo Y ahora sí Vamos a las curvas locas Vamos a darle Hacia adelante Y Estas curvas Las curvas del placer Miren Aguas Cuidado amigos Va tráfico para el otro lado Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Del otro lado Va un grupo No rebasen No rebasen Son de España amigos Sí son de España ¿Verdad? Decía ESP Son de Perú No decía ESP O sea habla español Ah ok Qué bien Denle Denle Y por acá tenemos A MetalGhost MetalGhost Vamos a quedar Atrás de MetalGhost ¿Verdad? Hoy sí vamos aquí Hoy vamos aquí Atrás de nuestro amigo No te lo comía Digo Te doy el paso ahí Con cuidado Con cuidado Y aquí tenemos que Irnos atrás de este amigo Vean las curvas ¿Qué curvas tenemos aquí? Son curvas de muchísimo cuidado ¿Y qué les parece si me abrillo? Vamos a abrillarnos por aquí Nos vamos a abrillar Para ver cómo pasan todas estas curvas Cómo van nuestros amigos subiendo ¿Va? Me voy a quedar aquí Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo Pásenle 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 Aquí me quedo Aquí me quedo yo Aquí nos vamos a quedar Vamos a poner el freno Y vamos a activar la cámara cero Para ver a todos los amigos Cómo van subiendo Miren Cómo van subiendo aquí Todos los amigos El convoy El chomboi El chomboi El chomboi Y vamos a ver cómo se ve Miren Ahí va el chomboi Parece una vela Llena de bacteria esto Sí, ¿verdad? Ahí va el convoy Miren Todos subiendo Todos subiendo Ahí van los camiones Los camiones subiendo Por esta subida Y van todos bien Vamos bien, ¿eh? Lo que me gusta es que vamos bien separados Miren Bueno, estos amigos ya van Veanlo 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 Este amigo Yo voy rebasando Yo voy rebasando En cualquier momento Tranquilos, tranquilos No rebasen, compadres Bueno, ya rebasó Ya se metió bien Ya, ok Ya la hizo Ya, por lo menos No hizo algún problema Ahí Eso fue lo bueno Ya no se metió en problemas Hizo bien Y acá vamos a entrar al túnel Miren El túnel Soy el túnel Soy el túnel Aquí están los amigos Miren cómo van Ahí van subiendo todos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Cómo van subiendo todos Acá está Mr. Lag Aguas con Mr. Lag For the win Orlando Orlando Con el lag que tiene Tengan mucho cuidado Con Orlando, amigos Que tiene muchísimo lag Cuidado con Orlando Guarda Guarda que viene un camión Dos Camión de frente Tengan cuidado Si no, no rebasen Si no, no rebasen Tengan mucho cuidado Al rebasar amigos Porque recuerden Que estamos En un servidor público Y pues pueden venir Del otro lado Aguas Aguas con ellos amigos Los troles Los troles Vámonos Ok, ok Cuidado amigos No rebasen No rebasen Porque ahorita ya Estamos entrando en una zona Muy traficada De mucho tráfico Orlando, por favor Párate Sí, Orlando Orlando, puedes Puedes retroceder un poco ¿Qué onda con ese sonido? Orlando, por la zarita ¿Te puedes parar? Tranquilo amigo Orlando Nada más te puedes a orillar Porque si traes un lag Bien tremendo Te puedes a orillar Y dejar pasar A los que traes adelante Nada más Y por acá Creo que hubo un accidente No sé Ah sí Creo que se pegaron Con Orlando Ya Se pegaron con Orlando Sí Híjole Orlando A ver si puede bajar De ahí Es que sí Luego también es por seguridad De ellos Con cuidado amigos Hay mucho tráfico Por esta zona Tengan mucho cuidado Les sugiero Que no rebasen Amigos No se metan en problemas De que se puedan topar A un jugador de frente Y que los reporte Tengan mucho cuidado Tengan mucho mucho cuidado 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 amigos Cuidado 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 Déjenme pongo por acá Y vamos a sacar la toma Cuidado Y tomen Que tomen distancia Porque como vean Tomen distancia Sí Que tomen distancia Porque quizá está feo El asunto Está feo 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 El asunto Ahí van subiendo Ya todos los amigos Vean Ahí van subiendo Ya todos escalando 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 La subida Escalando 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 Con mucho cuidado Con mucho cuidado Los motores Se escuchan al máximo Y ahí vienen Miren Ahí 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 La imagen La imagen Se movió mucho Ahí van subiendo Subiendo El chamaquito De Perú Como que ya Su troque No sé Su troque Se está quedando Chacán De Argentina También Y ahí van los troques Subiendo Ahí van subiendo Los troques Poco a poco Van subiendo Poco a poco Van subiendo Van subiendo Los troques Y todos suben 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 Bien Y nada Aquí estoy haciendo Unas tomas aéreas Ya vámonos Nada Nada Aquí estamos bien Ya sacamos el drone Y ya nos pusimos a filmar En la parte de arriba Del convoy Vámonos Con mucho cuidado Tecnología trae ¿No? Sí Mucho cuidado Nos hace falta ya Cuatro horas y media Para llegar a nuestro destino Qué ruta tan más hermosa Estamos haciendo Muchas curvas Muchas curvas Demasiadas curvas Aquí está el costeño Pero no se veía Pues no No se veía No se veía Pero ya me jodió Ya me jodió Ni modo amigos Ya nos jodió El costeño Apareció aquí Se nos apareció De la nada Pues cuádrate En el carril Compadre No es tu carretera Cuádrate En la derecha Ahí está Ya No te preocupes Ya Si podemos Si podemos arrancar Tú tranquilo No pasó nada No pasó nada Nada más me dejaste Como al 50% Pero no pasa nada No pasa nada Sacamos la linda Y te tiramos No hay problema Ay 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 Chequen como se voltea Casi Ya ya estuvo Ya estuvo Y ya Si el coche Está en buen estado Digamos que si lo puedo Arrancar y todo Estoy un poquito Afectado Pero no No hay problema Digamos que si Arrancamos bien Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Mucho cuidado Mucho cuidado No rebasen No rebasen Compadres No rebasen Porque aquí si viene Tráfico del otro lado Se me apaga el motor Se me apaga el motor A mí también Ya se me apagó el motor Ya se me apagó Ya Préndete Puñetas Vámonos Ya está ¿Qué parte No vas a parir? No No Es que se me apagó Por el golpecito Que traigo Gracias El recuerdo Que me dejó El costeño ¿Dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Al taller Al taller Al taller David Ok Denle para el taller Denle para el taller Ya les gané Vamos a llegar al taller Amigos Al taller de Milano En el taller de Milano Ahí nos quedamos Mira, mira, mira ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Agárrense su carril Agárrense su carril Agárrense su carril Ya se agarraron su carril Ok Vámonos Vamos a darle por acá Sucaritas Hay uno que se llama Sucaritas Ahora vamos a ver Si lo alcanzamos Al azucaritas Suena muy original Su nombre Ahí está Ya me prendieron las luces Y ya Estoy bien Pero tenemos que frenarnos aquí Porque estas curvas Vean Estas curvas Son del demonio Están bien Bien alteradas Lo bueno es que las bajamos A baja velocidad O sea Por eso no quise Desprender el convoy Dándoles velocidad libre Porque con este tipo de curvas Vean Si yo voy a 80 kilómetros por hora Ahora imagínense Con el troque Con el troque Estas las tienes que pasar Como a 60 O a 50 Vaya Era subida Si si era subida Si verdad Era subida Esa cosa A unos Paquín Que adelante Todavía tenemos otro sistema De curvas Si todavía tenemos otro Miren Adelante Todavía tenemos Unas más Y déjenme Pego para la izquierda Accidente 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 Paquín 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 Frena Frena O pásate a la izquierda Pásate a la izquierda Y rebasa 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 Métanse 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 a su derecha Métanse a su derecha Porque por acá viene Mi amigo El chino Hai Yun Yun Con cuidado Con cuidado Y ahora Viene la bajada Si no me acordaba Porque es ascenso Y descenso Entonces Ahora viene la bajada Compadres Y Vamos con la bajada La bajada Con mucho cuidado A ver Aquellos amigos Se van a accidentar O que no Ahí van Miren Ahí van jugando Carreras en la bajada Vamos a ver Si no se accidentan Ay madres Voy arriba de 100 kilómetros Por hora Bájale Porque si no El accidentado Vas a ser tú Y métele Ahora sí Con cuidado Vámonos Vamos a pegarle Ya estamos casi a punto De llegar a nuestro destino Dos horas y cincuenta y un minutos Esto quiere decir Que ya En cualquier momento Llegamos A Milano El que te da la mano Y vamos ahora A que están ya los tres Se paró uno Se paró Se salió de la carretera No sabemos que pasó Con el amigo de Perú ¿Qué pasó amigos de Perú? Acá van los amigos de Perú Miren Los amigos de Perú Con los troques En verde Y Si alcanzamos a pasar A toda velocidad Esta Esta curva también Y tal parecer Que ya Terminamos la parte difícil La parte de muchas curvas Y ya estamos A dos horas De llegar a nuestro destino ¿Ya llegaron David? No Todavía no Pues falta ¿Cuánto les falta? ¿Ya llegué? ¿Ya llegaron? Yo fui a la carretera Yo creo Ah David Si se desviaron ustedes Tienes razón Bueno Pues ya Pégale pa Milano Compadre Y ya Ahora sí Que el límite de velocidad Ya no lo tienes Ya Ya no tienes límite de velocidad Ya pégale Pégale No porque yo creí Que todavía No ahí se me fueron Las cuentes a mí No ya no Ya andas por otro lado No sé por dónde andes Yo estoy a dos horas Para llegar a mi destino Tú dan cuánto estás A tres A tres Es que Es que tengo que regresar A la suya A todos No sé cuánto tenga bien Ah no sabes Ok Bueno pues pégale Directo para Milano Y a toda velocidad Ya dale A toda velocidad Porque nosotros Ya estamos llegando De hecho ya estamos llegando Ahorita nos queda Un tramo de autopista Pero tú sabes Que la autopista Aquí mira Voy a 178 kilómetros Por hoy Y no alcanzo De adelante El Chacán de Argentina Mira Va volando Ah que bien Que bien Si pégale Pégale Aquí nos vamos a ir Con nuestro amigo Chacán O no O lo rebasamos Vamos a rebasarlo Es doble sentido aquí Si ya es doble sentido Me asusté por un momento Frenen amigos Frenen Frenen Para ingresar A la ciudad Tengan cuidado Hay que frenar Hay que frenar Para ingresar A la ciudad Frenen un poco Para ingresar A la ciudad Con cuidado Con cuidado Con cuidado Frenen Pero pues aquí Pero pues aquí todavía Todavía no es la ciudad Amigos Todavía denle Ahí se frenaron Muy feo Tuvieron un accidente No se peguen tanto No se peguen tanto Si como que han de haber tenido Un accidente Ahí seguro Se dieron un alcance O algo pasó Porque pues todavía No estamos en la ciudad La ciudad apenas La tenemos acá Así al frente Tenemos un lugar De descanso Y pasamos El lugar De descanso Y ahí nos quedamos En el taller Que cancelamos cargas Y nos metemos Al taller todos Si cabemos Si cabemos Ni cabemos pues Pero tú dale Ya se llenó Vamos al taller Amigos Vamos al taller Cancelen sus cargas Y nos metemos al taller Si no nos alcanzamos A meter Pues no hay problema Ahí nos quedamos afuera Afuera nada más Busquen un lugar Donde estacionarse Y ya para salir En la última parte Del video Va Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Amigos Con cuidado A la gas A la gas Tienes a meter por acá Con cuidado Con cuidado Y vamos a pegar Un freno aquí Enorme Ya Ya casi llegamos Ya Ya casi llegamos Bien Ah ya llegaste Ah que bueno Perfecto Perfecto Por un momento Creí que si andabas Bien perdido David Pero No que bueno Que ya llegaron Ya chequeé la ruta Diez veces Ya eso es Perfecto Perfecto Cancelen carga Muchachos Para poder entrar al taller Pasen Pasen la caseta Pasen la caseta Amigos Pasen la caseta Yo pago La caseta A mi me aparece Hacia abajo No se porque Siguen hacia adelante Vamos a ver A mi me aparece Hacia abajo No se porque Van hacia adelante Estos amigos Es hacia acá No A ver Dejenme checar La ruta Creo que es hacia acá O salimos de los dos lados O que A ver De derecha Salimos de los dos lados Donde estamos Es aquí Bueno si salimos de los dos lados También acá se pueden ir Hacia Milano Si 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 Está bien Está bien Está bien No hay problema También Amigos Los que se siguieron Derecho Más adelante Denle a la derecha Para que se metan A Milano Ahí chequen el letrero Hay que ir a Milano Al taller Milano Al taller Hay que ir al taller De Milano Y va el Fálex Y ya estamos Por llegar Amigos Si cancelen las cargas Y métanse al taller Amigos Si no se pueden meter Al taller Denle más Para adelante Denle por ahí Traten de aurillarse Por ahí Por ese lado Johnny Johnny Aorillate bien Compadre Métete al acotamiento O salte Rebasen allá Johnny Rebasenlo Rebasenlo Johnny se va a quedar aquí No sé que está haciendo Adelante Adelante Luis Dale Dale Luis Vámonos Y llegamos a Milano Por fin Llegamos a Milano En una ruta Muy larga Que tuvimos el día de hoy Y por acá Ya nuestro amigo Por eso les digo Que no se peguen tanto Accidente 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 Tranquilos Atrás Frenense 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 No te pegues Pues tanto Paquín Hernández Vamos Vamos Con cuidado Con cuidado Y vamos Y vamos Y vamos directos Para el taller Vamos Al taller O por aquí Por las inmediaciones Hemos llegado A la ruta Final Hemos llegado A Milano Y ya estamos Todos aquí Adentro De lo que es El taller Y pues Vamos a pasar Lista aquí Nada más Brevemente Y ver a todos Los amigos Que llegaron Todos los que ya Tienen el logro Desbloqueado Llegar hasta El final De la ruta Porque realmente Es muy pesado Llegar hasta el final De la ruta Porque fue una ruta Muy accidentada Y pues amigos Nos vemos en la siguiente Adiós Música 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 Muchas gracias amigos Por venir Nos vemos en la siguiente Y nos vamos amigos Saludos a todos Gracias por ver Para el día de hoy El color De hamburguer Hasta Milano Adiós Adiós Música 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 3, 2, 3, el punto hace usted 3